El objetivo máximo de conmemorar este día es para concientizar a la población en general sobre los cuidados de su salud. ¿Por qué el día del riñón? Porque es una enfermedad silenciosa que la población en general llega a la atención médica ya con síntomas y con un cuadro clínico avanzado. Entonces lo que se intenta desde salud es concientizar a la población y así el equipo médico, médicos, enfermeros, asistentes sociales y psicólogas lograr concientizar a todas aquellas personas que presentan comorbilidades, como diabetes, hipertensión a tener un diagnóstico precoz de la enfermedad. En cuanto a alguna estadística, ¿hay alguna estadística de cuántas personas tienen la enfermedad renal crónica? Mira, aproximadamente en la provincia, en todos los centros de diálisis públicos y privados hay alrededor de 350 personas en tratamiento sustitutivo renal. ¿Qué se puede hacer para evitar tener problemas renales? Y bueno, principalmente es acudir a alguna consulta médica, desde la parte médica y sobre todas las cosas es que todos los programas de atención primaria sean efectivos para poder detectar de manera temprana esta enfermedad. Justamente hablando de detectar la enfermedad, hoy se están realizando, justo en plena peatonal, ¿hay buenos controles? Como todos los años, la municipalidad de la ciudad de San Juan, de manera conjunta con la Asociación de Nefrología de San Juan, han organizado un circuito médico en los cuales hay como estaciones donde el paciente se registra, pasa el control de enfermería, control médico, se hace como un checklist para una detección de una enfermedad. ¿Y no solamente están ustedes de la clínica de la ciudad, sino también está el CIMAC, está el Hospital Ramos? Fueron convocadas todas las clínicas públicas y privadas donde se realiza tratamiento nefrológico, sí. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias.